Todos conocemos a Ash Ketchum de Pueblo Paleta, un pequeño niño que comenzó su viaje con el sueño de convertirse en un maestro Pokémon. Satoshi, que es un hombre original en Japón, nos acompañó en nuestra infancia con grandes aventuras, y que al día de hoy sigue siendo el protagonista del afamado anime recientemente ganando su primera liga Pokémon en la región de Alola. Como muchos saben, Ash es el protagonista del anime que empezó sus transmisiones en 1997, sin embargo la historia original de Pokémon se remonta a la primera entrega del videojuego homónimo, que fue estrenada en el Game Boy original con dos versiones simultáneas, Pokémon Rojo y Pokémon Azul. Gracias al éxito inmediato que tuvo el anime, que en principio funcionó como promoción para los juegos de la saga, se creó una tercera entrega llamada Pokémon Amarillo, donde el compañero principal de nuestro viaje por la región de Kanto sería Pikachu, quien a su vez es el Pokémon inicial de Ash en todo el viaje. Sin embargo, un misterio alrededor del personaje ha sido parte importante de la discusión entre fanáticos a través de los años, y es que por mucho tiempo el diseño de Ash fue cambiando un poquito. Lo veíamos un poco más centrado en su adolescencia, y muchos aseguraban que hasta con rasgos más finos, o algo más alto que en temporadas anteriores, e incluso un par de veces se hizo alusión en la serie a que los años habían pasado. Sin embargo, cuando el cambio de diseño de personajes llegó con la serie correspondiente a la región de Alola, y vimos a un Ash que se veía mucho más joven, todos nos hicimos la misma pregunta. ¿Cuántos años tiene Ash? Y bueno, si nos vamos a lo simple, canónicamente Ash tiene 10 años con 10 meses. Así es, según la información oficial, Ash mantiene su dada inicial que tenía en 1997, algo que si bien nos parece imposible, la Pokémon Company y el equipo de guionistas del anime así lo han declarado en diversas ocasiones. Esto pasa por una razón muy simple, y es que un Ash joven sigue vendiendo mucho a nuevas generaciones. Algo que explicaremos en un futuro en algún otro video, es que no solo en el anime, sino en la mayoría de producciones audiovisuales, la principal ganancia siempre se encuentra en la venta de mercancía oficial. Juguetes, peluches, juegos de cartas coleccionables, ropa y por supuesto los videojuegos, son lo que hacen que Pokémon sea una marca registrada que genera cientos de miles de dólares cada año. Y es que si bien nosotros, los NoSualTax, somos un target claro para estas compañías, sus objetivos principales son seguir promoviendo los productos al público infantil. Ustedes me dirán, ¿qué tiene que ver todo esto con la edad de Ash? Muy simple, el que Ash siempre se encuentra en una edad corta, ayuda a que otros infantes se identifiquen con él, ya que con la adolescencia y la adultez llegan cambios argumentales que podrían alejar la sensación de simpleza en cuanto al desarrollo argumental que se da en cada región. Si Ash envejeciera demasiado, se tendrían que buscar alternativas narrativas o incluso en algún punto un cambio de protagonista, lo que podría representar una baja en las ventas de peluches y juguetes, sobre todo los de Pikachu, quien es el compañero de Ash y finalmente el Pokémon que más vende desde siempre. Dicho esto, analizaremos qué edad tendría Ash bajo condiciones normales ajenas a la explicación que acabamos de dar. Seguiremos una línea temporal para encontrar un aproximado lógico de su edad bajo una teoría. Contar los capítulos que tiene la serie y asumir que cada día que ha pasado para Ash es equivalente a un capítulo, sería erróneo, ya que muchas veces, sobre todo las que narran batallas contra líderes de gimnasio o de la misma liga Pokémon, se transcurren hasta 4 o 5 capítulos dentro del mismo día. Así que basándonos en la lógica del mundo Pokémon, hemos llegado a la siguiente conclusión. Ash canónicamente comienza su viaje a los 10 años con 10 meses muy cerca de cumplir 11 y empieza la serie teniendo un mente que quiere ser un maestro Pokémon. Ash sale de Pueblo Paleta con un Pikachu y mediante el transcurso del día conoce a Misty. Desde ese momento hasta que llega a la primera liga correspondiente a la región de Kanto, asumimos que debieron pasar entre 3 y 6 meses, por lo que Ash acabaría la primera temporada con los 11 años ya cumplidos. La primera temporada culmina con Ash perdiendo en octavos de final en la liga de Kanto. Posteriormente, después de una serie de eventos, Ash termina compitiendo en la liga naranja, que en el anime sirvió para aplazar un poco los eventos correspondientes a la región de Yoto. Pero podemos asumir que esta no es una competencia oficial de la liga Pokémon y que es una liga independiente. Con esta información hay que tener algo en mente. En el mundo Pokémon, las competencias que dan a conocer a los nuevos campeones son competencias particulares avaladas por una asociación. Y hasta donde sabemos, hay un campeón por región cada cierto tiempo. Para entrar a la liga de cada región, es necesario vencer a los líderes de gimnasio de la región misma, juntando las medallas que servían como boleto de entrada para competir por el campeonato. Ash pudo elegir competir en la liga de Kanto hasta ganarla, pero su motivación aparte de ser campeón de una liga era conocer el mundo y por ende más tipos de Pokémon. Ahora bien, podemos asumir que siendo una competencia oficial debe tener una fecha especial en la cual se realiza al igual que las competencias del mundo real, ya que necesitan de una organización especial. Y siendo una competencia entonces, es de entender que se realiza una vez al año o al menos semestralmente, un campeonato en invierno y uno en verano. Pensamos que para el tiempo que hay entre una temporada y otra, un año entero de viaje por región parece demasiado, por lo que el que cada región celebre un campeonato semestral, o bien que Ash viaje a regiones diferentes cada seis meses y de la casualidad que esa región celebra su campeonato ese mismo semestre, me parece bastante lógico. Ahora con esta información hay que tener en mente que Ash ha estado en siete ligas, Kanto, Yoto, Joven, Sino, Yunuba, Kalos y Alola, ganando esta última. Por lo que podríamos asumir que ha pasado entre cada una unos seis meses, nos daría que Ash tiene una edad bastante cercana a los 15 años, teniendo unos 14 años y 5 meses. Si bien no hemos contado las Islas Naranja y el Frente Batalla, al no ser competiciones oficiales de la liga Pokémon, y asumiendo que estas ocurren dentro de los semestres correspondientes a Kanto y a Sino, si los tomáramos como aventuras que duraron un semestre también, Ash tendría 15 años y 5 meses. La verdad es que esta analogía me parece muy lógica, ya que sigue siendo una edad aceptable para que siga entrando en un rango infantil, y también considero que sería bastante lógico en cuanto a la trama se refiere, ya que si pasara un año entre liga y liga, Ash estaría rozando los 18 años, y esto no tendría ninguna concordancia con el diseño del personaje. Y bueno, así es como llegamos al final de este video, cadetes. No se vayan todavía, no se olviden de darle like y compartir, si les ha gustado mucho el video, suscríbanse si no lo han hecho, y denle a la campanita para encerrarse de nuestras notificaciones. Tenemos un mensaje importante a continuación. Hola cadetes, ¿cómo están? Como sabrán hemos llegado a la meta de 400 suscriptores, y les tenemos una pequeña sorpresa. Vamos a hacer un sorteo por este bonito vaso de 7-Eleven, que salió en promoción a Pokémon GO. Si bien es un regalo muy pequeño, lo hemos organizado de todo corazón. Lo mejor es que todos los suscriptores ya están participando para ganar, si estás suscrito. Ya tienes un boleto para esta pequeña rifa, y por cada comentario que hagas en cada uno de los videos que se suban hasta el día de la rifa, contarán como un boleto más. Así como los respectivos likes, al subir cada video, se aceptará un comentario por video y participan todos los videos que subamos hasta el 13 de septiembre, que será el día en el que transmitiré un directo para anunciar al ganador. Esto se aplicará solamente a la República Mexicana por cuestiones de logística. Muchas gracias por su apoyo y les tendremos más sorpresas aún. Hasta pronto. ¡Gracias!